Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, que os lo he pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí. Estoy fortísimo, ¿de acuerdo? Ahora puedo mejorarme la archiespada de platino, hemos conseguido objetos nuevos, como equipo impresionante, estamos a bastante más nivel, como veis. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, este capítulo os lo explicaré de nuevo cómo conseguir los equipos, pero si queréis saber cómo he subido tantísimo nivel, id al anterior episodio, ¿de acuerdo? El anterior vídeo que subí y os dije exactamente cómo subir de nivel muy fácilmente. La preparación es larga, de unos 15-20 minutos, pero a partir de ahí subiréis en media hora, una hora, 10-15 niveles, súper fácilmente. Así que id, si es posible, por favor. Estaría muy agradecido. Vale, y antes de nada, vamos a continuar entonces la aventura y lo que vamos a hacer antes, ¿vale? Es decir, cómo conseguir equipo bastante más tocho que el que encontraremos, por ejemplo, en Solalulu, que estamos ahora, que estamos donde tenemos que continuar la historia, la historia de la sirena, ¿vale? Y eso, simplemente tenemos que ir desde aquí, ¿de acuerdo? Desde la zona de la sirena, que está justamente aquí, ¿vale? En el mar, la entrada del mar. Pues vamos al norte, ¿vale? Y vamos a esas tierras heladas. Vale, antes de nada, como he subido unos cuantos niveles, ¿vale? A cinco niveles, cuatro niveles en algunos. Conservando, he aprendido una habilidad que es bestial. Completamente fuera del nivel que tenemos ahora, que se llama Fiebre del Oro. Bueno, ¿cómo llegar hasta aquí sin gastar un montón de puntos? Pues ya sabéis, tenéis que ir haciendo resets de puntos. Por ejemplo, vais aquí, sacáis este y este, ¿vale? Y os quedáis con este. Y a partir de aquí, vais a, por ejemplo, pasáis de Ligereza, como veis ahí en el personaje, a Esgrima, ¿vale? Y hacéis un reset cuando aprendéis la primera de Esgrima. Reseteáis todas las de Ligereza y continuáis desde Esgrima. Aprendéis Danza Fagosa también, volvéis a aprender Claque y vais a Pericia. Y tendréis esas cuatro desbloqueadas, ¿vale? Estas cuatro. Y ya podréis ir a Fiebre del Oro, que cuesta 20 puntos. Tengo ocho libres, así que seguramente al nivel 25-26 ya podréis coger esta habilidad. Esta habilidad es una completa salvajada. Una salvajada. Quita una barbaridad y simplemente gasta mil pavos. Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a habilidades, Fiebre del Oro y ¡pum! Todos muertos o prácticamente muertos. Es increíble. Y lo único que es, es que os quita mil pavos cada vez, ¿vale? Hemos aprendido Muti, embestido también con Jade, ¿vale? Es una habilidad súper poderosa que quita unos 300 de vida a un enemigo cualquiera, ¿vale? Y tajada mortal. Ahora quita 170 y pico, porque he subido un montón el ataque del arma y también la del personaje, ¿vale? ¡Toma, corancito! Lo malo de Fiebre del Oro es eso, que gasta una barbaridad de dinero. Vale, pues vamos a meternos por esta zona. Como veis, hay dos lugares donde podemos quedarnos, ¿vale? Pero vamos aquí, desembarquenme en Fjordom. Esto es la continuación también de la aventura. Se supone que aquí está uno de los orbes. Lo tiene alguien o algo. Pero es una zona completamente escarpada, nevadísima, ¿vale? Y la rama iris, como veis, que tenemos aquí, se ha puesto a brillar. Uno de los orbes está cerca. La rama iris que tenemos, aquí hay una zona, ¿de acuerdo? Dios mío, ya me han vuelto a trolear. ¿Por qué soy tan fácilmente troleable? Ahora, pues no hablo contigo, capullo. Vamos a hablar con... Vamos a ver primero esta cinemática. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, aquí es la hermosa ciudad de Yukinomiya, Claimoran. ¡Uuuh! ¡Tambueve! ¡Yukinomiya, o sea, no te preocupes! ¡Ah! ¡Ahora te pongo el traje de cerdito, no te preocupes! ¿Ahora? ¿Nanica? ¡Hm! ¡Es la mejor nieve! ¡Es la mejor nieve! ¡Es la mejor nieve! ¡Vamos a ver! ¡Yo! Ah, Verónica, tienes una cosa que se llama incendio. No sé si... si sabes exactamente cómo funciona. Tienes que tirar una bomba directamente en el hielo. Por lo tanto, el hielo se herrite porque es agua. Ni pollas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por eso, con esta calzada... ¡No, no! ¡No, ni un peguero! ¡Vamos! Hum... ¡Qué fec다 así... ¿Qué te dejaнить juro, hijo de la nevera? ¿Vamos a CEI Who inició delBLE? Vale, pues subimos de nivel yendo por ese sitio, vale No lo vamos a hacer por ahora, vale Lo que vamos a hacer es ir aquí Y en la decisión definitiva, ese, vale Si acampamos por la noche aquí Podemos hablar, de acuerdo Con este señor y nos vende armamento multichísimo más poderoso El mandoble arrasador es bastante peor Creo que tenemos su potencial de ataque es 112 en mío 128, si mal no recuerdo Pero causa parálisis, lo que queréis, es un gran mandoble Después está rompeespadas, que le he puesto dos a Eric Para que le suba muchísimo más la fuerza Speakdrasil, vale, que lo hemos comprado también para Serena La cola de escorpión, por si estás utilizando el látigo Garras duras, está bastante bien, os lo recomiendo Y ya queda la capucha de pieles, tiara de plata Que recomiendo muchísimo que lo compréis porque aumenta el encanto una barbaridad Y si estoy utilizando habilidades de encanto Sirve muchísimo El sombrero cadabra va muy bien porque sube en fuerza mágica Muy cute además Y tiene protección contra conjuros Sello de conjuros Este tiene protección a daño fuego y hielo Está bastante bien pero da poca defensa, por desgracia Este es muy bueno en el borreguil Que sí que aumenta un montón más la defensa, vale Muy, muy, muy bueno Y tengo cero Voy a comprarme uno por si acaso Voy a meterlo en la bolsa Vestido para matar ya lo tengo con jade Peto de plata es creo que uno de los mejores petos que se pueden comprar ahora mismo Y armadura de plata también Recomendaría también comprar uno por ahí Y uno por aquí Venga, me voy a quedar sin dinero pero que hay Tampoco pasa nada He comprado cuatro anticongelantes Dan defensa a hielo 25% Y cuando estemos aquí necesitamos uno de esos Porque hay enemigos y jefes que hacen ataques de hielo bestiales Y algunos objetos que podéis coger, vale Vale, por eso estoy tan roto Pues ya me he equipado bastante bien Vamos a ponernos todo el equipo perfecto Auto equipar Auto equipar aquí, ya tenemos todo Este borreguillo No, hombre Ponte esto, hombre Vale, y tú ponte esto La madre que te parió, hermana Y eso Mejoraré ya en el siguiente capítulo A todos los objetos pertinentes, vale Y por eso tengo tan buen equipo Pero la historia Es que vamos a dejar Fjordom un poco atrasado, vale Y nos vamos a Solalulu, vale Que es donde tenemos que ir la historia Y aquí conoceremos a otro cronolino Me he dejado una cronoseña detrás Dos en sí Que para uno no podemos hacerla Me he dejado una cronoseña detrás, vale Lo use, no pasa nada Lo haremos a poco a poco Pero lo que vamos a hacer hoy Es algo bastante, bastante útil Que es continuar la historia Más que nada Porque si no Nos vamos a quedar Vamos a adelantar mucho Tanto en nivel como Como en armas y todo eso Pero no vamos a avanzar la historia Al final vamos a acabar rotísimos Que bonito tío Es entre hawaiano Y japonés El sitio Un taquito Tu sí que eres una perla Y no. ¿Qué? ¡En donde no! ¡Ostras! ¡¿Y todo lo puedo hacer?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Señora, explícame qué pasa aquí. ¿Andas buscando a Kai? No se ve que tuviera amigos. Deberías preguntar a su madre, suele estar en la iglesia, pero solo durante el día. Cuando se pone el sol, se va a casa corriendo y no quiere salir hasta que amanece. Solo una familia un poco rara. ¿Una familia que se queda en casa? Oh, sí, rarísimos. Vale, pues vamos a los objetos importantes que hay en la zona, ¿vale? Y uno muy importante que está debajo de esta zona. ¿Por qué no puedo tirarme debajo? Por favor, tira. Vale, que está justamente debajo del todo. ¿Vale? Está aquí, metido, debajo de este puentecito. Son 3.000 monedetas. ¡Uh! ¡50.000 pavos! Hemos reunido 50.000 pavos porque no los tengo. Extraño. Vale, pues ya tenemos eso. Ahora vamos a visitar a el Kulai ese que hay ahí. Sí, vamos a visitar a la playera, ¿no? Para encontrar unas mini medallitas. Está justamente aquí. Entramos, hay cerveza. Vamos a meternos 3 cervezas entre pecho y espalda. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Ahí hay las sobrillitas. Eso es. Hay una tinaja, si mal no recuerdo. Aquí. Y aquí va a haber una mini medalla. Uno de estos dos. Eso es. Y ya tenemos otra mini medalla muy importante. Y tú te rompo porque no te quiero. Vale. Bueno, ya he hecho. Ahora tenemos que recoger unos pendientes anti-aire. Esto no lo tenemos mucho, por desgracia. Pero todos los pendientes que veis, por lo menos comprad 4 de cada. ¿Vale? Vamos a ver. Tú tienes algo que me guste. No tienes nada que me guste. Vale, pues nada. Y no es aquí. Es... Allá abajo. Es verdad. Es aquí. En esta casita. La casa... Son casos de pescadores. Molen un taco. Estará por aquí. ¿Aquí está? Y aquí están. Pendientes corta viento. Como digo, defensa contra viento y un poco de defensa normal. ¿Vale? No son muy buenos realmente. Muy bien. Ahora vamos a pegar la vuelta por aquí. ¿Qué guapo está este sitio? Vamos a pegar la vuelta por esta zona. Un poquito más. Por el divertimiento. El magnífico divertimiento. Vale. Ahí hay una... Una puerta que no podemos abrir. Porque no tenemos la llave aún. Aquí hay una simiente de defensa. Monedas. Simiente de defensa. Muy bien. Bueno, ya ha disparado. Ya ha hecho mi gamberrada del día. Oh, aquí hay un objeto. Es un impsipienso de estos. Sí. Muy bien. No hay nada más, ¿no? Ah, sí. Hay como un objeto aquí, va. Oh. Vale. ¡Eh, que te pillo, coralino! Ah, casi te pillo. Vale. Ya hemos cogido esto. Y ahora vamos a... Sí. Vamos a ir a la... A la armería y todo eso. A ver si hay suerte y hay accesorios o algo que... Que nos valga para bastante. ¿Cómo ha bajado el dinero, tío? Claro, me he comprado todo para mejorarlo todo. Y por desgracia hemos gastado una motherfucking dinerada. Vale. Vamos aquí. Vamos aquí. Ya sabéis el truco de conseguir dinero. Ya... He hecho una lista de reproducción de todos los trucardos. Vale. Si queréis verla. Vale. Y aquí escudo de luz. ¿Defensa a luz? ¿O algo así? No. Es bastante malo, entonces. Esta defensa a fuego y hielo un poquito. Un 7%. Cinta emplumada. Este subirá todo. No, como todas. Exactamente. Me baja todo. Todo a las estadísticas. Todos los objetos. ¡Ja! Intentaré comprarme uno de cada. Antes de acabar... Antes de cierto punto del juego. Intentaré comprarme uno de cada por si acaso. Pero bueno. Aquí está el objeto que queríamos. Me exprimarás parlas. Podemos hacer anillos de perla rosa y rosarios. Los anillos de perla rosa se supone que son bastante fáciles. Y dan bastantes perlas de la perfección. Quiero recordar. Mineral de plata y perla rosa. Yo creo que sí. Y rosario. Terapeuticidad un poco. Y un poco de PM máximo. No está mal. Bueno. Lo haremos ya luego. No os preocupéis. Fuera de cámara. Porque son accesorios que no nos valen para absolutamente... Ni nada. Muy bien. Pues el siguiente sitio está justamente al lado. Es la tienda de armas. Está muy bien en este juego. Que puedas entrar en la tienda de armas cuando te salga de la polla. Por el día y por la noche. No hacer absolutamente. No tienen vida social ni nada. Vale. Terapia o si de fuerza mágica. Este está bastante bien para Rob. Voy a comprárselo. A ver. Robito. Voy a equipárselo. Venga. Y tienes algo más. Cauterizadora. Mira lo que me baja. Cauterizadora en todos. Jesús. Mira el espadón de carbono. Por favor. Qué pena. Guerras de plata. Tridente. Y látigo bestial. Nada es exactamente... Exactamente prometedor realmente. Vale. Este es el objeto. No es justo. Dice el puto pequeño ese. Diseña tu propia espada. Ya podemos hacer cauterizadoras. Son las espadas de primera... De una mano. Vale. Simplemente es eso. Hostia. Se ha hecho de día. ¡Ah no! Disparo el cañón desde lo alto. Para que se inicie el día. ¡Buenos días! ¡Bum! ¿Os imagináis, tío? Que estáis... Que... Desde un fin de semana. Os despertáis. Estáis hechos de una puta mierda. Después de... De iros de fiesta. Y de repente oís... ¡Bum! Que está al lado de tu puta casa. La madre que me parió. Reviento. Reviento al alcalde. A hostias. Vale. Vamos por arriba. A ver si podemos hablar... Con Kai. Que debe estar por aquí. Y aquí... Ahí hay un cronolino... Que tenemos que hablar con él. ¿Vale? Siguiente capítulo... Haremos esas dos misiones. De crono... De crono a tiempo. En Orange. La tita ha venido. Tócame la tita. Eso es. ¿Tienes que escucharte bien? Ahora, lo que quiero decir es que es la historia del mundo en este mundo lo más bello, lo más peligroso, lo más peligroso, es la historia de los seres vivos. Es una historia de la historia de este pueblo. Hace mucho tiempo, en este pueblo, hay muchos hombres muy bienes de este pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Joder, vaya buena, buena historia para niños. Señora, está como una cámara. Tengo pesadillas por la noche. Joder, eso es lo que pasa con los extranjeros también. ¿Qué? Aquí en España. ¡Que vienen los moros! ¡Nos comen la alarma! ¡Se apoderen de nuestras tierras! ¡Suscríbete! 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 Por aquí, que ya lo he hecho anteriormente Vamos aquí Ahora bordeamos la derecha Y aquí subimos donde estaba Bueno, la semilla de defensa esta La puerta que nos podemos Que no podemos pasar Y una especie de cañón enorme Pues si utilizamos el cañón enorme Si accionamos su botón de autodestrucción No, hombre Y hablamos con esta señora Nos dice, aló amigo, ¿puedo ayudarte en algo? Acuenta la historia de los cañones que sus amigos y él Ayudarán a combatir al chicaramal ¿Ah, sí? ¿Quieres llevarte uno de mis preciosos cañones? Ah, los alchicaramales no le gustan los ruidos Cuando oyen ¡Kanikanono! Se vuelven tubulatos Sí, las exclusiones te ponen fatal Te dejaré uno con la condición de que no cuides bien Estos cañones son las niñas de mis ojos Son el único recuerdo que tengo de mi marido Voy a decir que sí ¡Shaka! Es justo lo que quería oír Bueno, en esta vez dejaré El más grande, resistente y atronador de mi colección Y nos dan el cañón ¡Kanon! ¡No! Vale, no disparan nada ¡Ninguno de mis coños lo hace! Muchas gracias No soportaría que hiciesen daño a nadie Sin embargo, el ruido va a ser para asustar al calamar Muy bien Vale, perfecto ¡Qué puta loca, tío! Me ha dado un puto cañón Vale Pues vamos a sol a lulumar Vamos a prepararnos para una batalla Maravillosa Tengo unas ganas Enormes De que Serena Aprenda Cierta habilidad Y meterla en el grupo Porque necesitamos que aprenda La habilidad A doble potencia De verdad Para aumentar muchísimo más Nuestro ataque Bueno, pues vamos a ver aquí ¿Qué dicen estos chequeños? Vale, curaros antes que nada No tenemos toda la magia Pero no pasa nada ¡No! Hijos de puta Hijos de puta Vale Voy a intentar hacer Voy a tirar un montón de pasta a estos tíos No quiero gastar Absolutamente ningún Ningún dinero Ningún dinero Oh, asco No me ataquéis, por favor ¡Ay! Por favor Vale, gracias Fiebre de olor A mamar Es increíble esta habilidad Lo que pasa que Ahora mismo Solo tenemos 239 monedas Por batalla Y no es tan worth Toma se me dice resurrección ¿Puedo aprender algo? Puedo aprender algo Pero de esto ya lo he aprendido todo Puedo aumentar esta probabilidad de crítico Voy a esperar a A estos dos A ver qué cojones es esto Y ya está Porque realmente lo otro Me da un poco igual Vale Curación No hace falta Y nada Ahora vamos a enfrentarnos contra Contra un jefe La chica la mal Vale Y iremos con ventaja Gracias al cañón ¿Está por ti? Bueno, pues muy bien Literalmente ha levantado Un barco de la nada A decenas de metros de altura Aquí viene el dolor, chicos Preparate, mariquita Calamar de mierda En tu cara Toma aire comprimido Ahora te vamos a hacer a la plancha Bueno, lo que hace esto es que Tanto sus dos Sus dos colas Como su cabeza Empiezan en modo En modo interrupción Es decir, confundidos, ¿vale? Esto nos ayudará bastante A mejorar nuestros stats Antes de lanzar Ataques, ¿vale? Y también baja el ataque y la defensa Madre mía Esto está rotísimo Vale, pues voy a Atacar Primero a los tentáculos Poco a poco ¿Vale? Ja, ja, ja No tiene ni idea que hacer Está totalmente confundido Pide refuerzos Nadie viene Vale, gracias a esto Podremos hacerle victimización No, a esto Corta sueños A los tentáculos Para quitarles vida Y quitarnos los de en medio Rápidamente ¿Vale? Y antes de nada Pues vamos a hacer Mini doble potencia Con Eric ¿Vale? Para que quite muchísimo más Pero muchísimo, muchísimo más Vale Y vamos a hacer Tajada mortal Al otro tentáculo Mismo Para matarlo Vale, pues simplemente Tenemos que hacer esto Nada más Salto del trueno A ver si puedo Puedo darle Es que no quiero No quiero hacer multi investida A ver si se Se deja de estar confundido Porque sería un poco putadita Vale, perfecto Vale Ahora No quiero hacer corta sueños Porque quiero bajarle Más la defensa Y quiero subirme Un poco más El El este Así que vamos a hacerle A ver si podemos Paralizarle un poquito más No Ha recuperado la cordura Me cago en mi puta madre Oh Vale Me doy potencia Évico también O sea, casi Estaría bien Karon Le he hecho victimizaciones Que soy un poco Invasil Vale Voy a envenenarle A ver si puedo No puedo Bueno, no pasa nada Realmente le quitamos tantísimo Que equipoto muevo Ah Vale Multi investida Que sí que es muy buena 300 de vida Estamos muy fuertes Ahora Realmente Y ya he hecho Minipotencia Pues le voy a subir También El ataque Aparte que está pasando Un poquito de hambre Bueno Le voy a hacer un ataque Tan fuerte Que no se ha visto en otra ¿Qué pon soñaste? Nos quita poquísimo Vale Este ataque me ha gustado poco Pero esto te va a gustar menos Danza por cosa De la amistad Todos jurados Y Un poquito más de tajada mortal Y le vamos a hacer ya Un kill streak Puede ser de doble potencia Jale Que parece que lo necesita Está rotísimo Todo esto Y creo que está muerto Adiós Hostia No ha muerto Es raro Está mal Creo que está en multi investida Vale Un ataque normal Entonces Por desgracia No puedo hacerle Multi investida Que lo habría matado Bueno No es muy difícil Realmente Pero Lo hemos matado Bastante fácil Con el inicio fácil Que es confundido A quitarnos muy rápido Los tentáculos Y además Bajarle Y subirnos un montón En los buffos Pues lo hacemos Todo muchísimo más rápido Casi curación Vale Gracias Rob aprendido Absorción de magia No está mal Y no vamos a utilizar Ninguna destreza realmente Y este es el picho Que tenía aterrorizado A toda la aldea Vaya puto Espera Poff Poff Nos vamos a poner Las botitas Y de gratis Bebe No lo merecemos Además Hemos matado Un calamar De 500 toneladas Yo creo que está bien Yo creo que Dentro de las posibilidades Yo creo que ha sido Bastante buena Vale Pues Realmente Ahora estamos aquí Para pasarlo bien Lo ha resuelto Un calamar Uno de ellos Tiene que estar andando buscando Vale Pues por aquí Tiene que estar Kai Vale Hay que ser alguien De por aquí Es bastante fácil Realmente vamos a hablar Con nuestros amigos A ver si Ya está Una monja Más copitas De más Pero voy bien La verdad Santo Dios Ah que quieres guardarme la partida Tú no me la guardes Que me borres la partida entera La puta loca esta ¿Y tú tronquito? Hostia Está reventándose una con la La old school La vieja La vieja guardia El octogenario por excelencia He preguntado Por Kai Nadie lo ha visto por aquí Parece que No ser muy fiestero Es de los míos Bueno Vamos a ver Uy A ver Que está pasando aquí Ok Nadie te da sake Aquí una caipiriña Buah Entraba aquí Pues nada Te dicen Funko Se meten contigo Señora ¿Ha visto a Kai? Kai no viene ¿En serio? El luau de la década Que buena puta madre Debe estar por aquí Hostia ¿Qué está pasando aquí? Es un ángel Que guapa es Veamos Vamos Ay que nervios Pues por aquí Es muy dulce Y amable ¿Dónde te duele? Estoy echando la mano A los marineros heridos Pero hay algo Dejan de venir Con nuevas lesiones ¡Me he reventado el brazo! ¿Te imaginas? Vale Tiene que ser alguien ¿No? ¿Tú eres Kai? ¿Tú eres Kai? Fuck ¿Qué? Kai Como en Digimon Este gato es Kai Ahora Kai Miau Quiero decir miau Lo siento Lo siento Soy un gato bastante gato Usted Señor Que está realizando cosas Os debo una Debería regresar el luau Seguro que la gente Echa de mano Nuestras invitadas de honor ¿Estás buscando un chico Llamado Kai? ¿No? Pues soy yo Mi madre me decía Kai Newe Pero los demás Me llevan Kai ¿Qué querrías? Bueno Voy a decirle que Michelle Te está esperando Y aquí estás Arreglando la nada Cabrón Pinto ¿Qué es esto? Era la ciudad de las Islas. Cuando estuvo en las cintas de la tierra, la señora de la madre, la Danna Tola, el amador de los animales y la lucha de los animales, así que la arraba se sientes en las otras. Seguid por si trabajó en el templo de la ciudad, los hijas de la palestra en el caos de la ciudad. Fue como la vida con la madrugada. Con el templo de esa casa, la señora de la patada se vio en el aeropuerto en el aeropuerto con la pared en el aeropuerto de la ciudad. Así que, y como sigue, En el momento en el momento en que los niños y sus hijos se han convertido en el camino. ¡Ostras! Los ciudadanos han anunciado que los animales que no se han llevado a llevar a la luz de la luz de la luz. Los ciudadanos han enviado a la luz de la luz de la luz de la luz. Los ciudadanos han enviado a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. No, 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 no. No. ¡No te cargas! Mi madre es un hombre. Los insectos que los animales se han derrotado por un bosque. Los animales están jokezados. Los animales están en suerte por suerte. Buena oportunidad. Si te pierdas el bebé, Por favor, ven a la izquierda del Sijima Gahama. Seguimos en el cuello de la puerta abiertamente. Vale, pues parece que Hemos encontrado a la persona indicada Pero no en el tiempo indicado Parece que ella Había conocido a su padre hace cientos Veáis, no Bueno, 50 años, como ha dicho Kai Y, por desgracia Él es simplemente su hijo Nacido, es posible Incluso de una sirena, quién sabe Pero bueno, vamos a ver Exactamente Qué ha pasado en sí Está justamente detrás de aquí, ¿vale? Al norte Mi hijo acaba de pasar por aquí Es muy tranquilo, pero traía muy mala cara Por esa puerta se lleva a la playa de Saikiki Allí está el cementerio del pueblo Donde se devuelven al mar las almas de nuestros seres queridos A Kanui nunca le ha gustado Ese lugar Vamos a ver el porqué Pero vamos Está guapo, ¿eh? Vale, aquí hay un objeto Que está justamente aquí detrás Y creo que hay algo relacionado Dentro de la casa esta De la playa Vale Sí Lápida de antigua Y está erosionada La inscripción está demasiado desgastada Es una lápidita ¿Son lápidas? Ah, no, esto es un abro Vale Entonces subir por aquí Vamos a dar esta vuelta Vamos a ver Aquí está Este es el objeto que quería coger Un cofre Con otra mini metal Aguardamos Y continuamos Cuyo Muy bien Pues hemos obtenido este velo de amor Y vamos a decirle que es su abuelo La persona que por desgracia Lo ha encontrado No, 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 no Nada Vamos a hacer teleregreso Y bueno Vamos a la cara del olvido Entregamos el velo Y esperemos Que no se lo tome mal Decir que una persona Que ha estado esperando 50 años Había muerto Creo No creo que sea tan imbécil Y estúpida, ¿no? Quiero decir No, no Ay, Dios La puta cámara Se me volvió loca Qué alegría verte Ya me siento mucho mejor Ya me siento mejor Partiste hace mucho tiempo Y me temía lo peor Mucho tiempo Pensé que se había hundido tu barco O que Kai se había marchado He cantado canciones Para tener corazón animado ¿Qué más da eso? Disculpa Mi verbo excesivo Lo único que importa ahora Es que estés sano Salvo ¿Encontraste a mi Kai? Ponme al día Punto a punto ¿Está yo de camino Para volver a estar juntos? Mentir A Michelle Y decirle que Kai Viene a verla Entonces estás como una puta cabra ¿Cómo le vamos a decir A una persona Que está esperando Hace 50 años Una persona Que cree que está viva Decir que va a venir Y que se espere Otros 50, 100, 200 No sé cuánto Cuánto vive una sirena No Vamos a contarle la verdad ¿Qué dices? ¿Que Kai ha muerto? ¿Qué tontería? ¿Qué locura? No me vengas con esos cuentos ¿Qué tienes en las manos? Déjame mirar Una red de perlas y conchas Y una cinta de coral Bueno Kai me dice este velo Y al marchar Lo agarro muy fuerte Espera ¿Me está diciendo Que ha encontrado la muerte? No puede ser Kai O qué horror No cumpliría su promesa Tiene que ser un error ¿Cómo puede haber muerto El amado de mi corazón? Yo lo curé en su día Tiene que haber una explicación Quiero ver a Kai Y que me explique Qué ha pasado Pon rumbo a Solalulu Y yo Y yo Os seguiré A nado Gracias Pero prefiero nadar sola Por favor Ay Dios Qué triste Por favor Vale Pues nada Vamos a Solalulu otra vez A hablar con Kai Parece Vale Echar el anclarejos De las aguas Para que De ver a sus pecadores No la vean Perfecto Nos vamos directos A Solalulu Al parecer Si los vecinos Vieran a una sirena Se morirían del susto Esperaré a Kai Escondido en esta playa Para ahorraros el disgusto Me da vergüenza Insistir tanto Pero es mi última petición Puedes encontrar a este hombre Y traérmelo por favor ¿Está hablando un verso? Me acabo de dar cuenta ahora Qué excitación Y qué emoción Vale ¡Kai! ¡Hijo de puta! Está adentro Pero está adentro ¿En serio? Vamos a buscarla En toda la playa En todo el sitio Se lo puede estar En su casa por una vez Tanto sale Es de noche Coño Oh Un objeto ¡Ja ja! Nos da el otro mundo ya Aquí podemos guardar Y curarnos Y bueno Vamos a ver dónde está Casa de Kai Joder ¿Está allí? Esa es la casa de Kai Pero no era la casita Esta de mierda Ah no Es hora de su abuelo Coño Hay tantas cosas Y hay unos 40 minutos Bueno Si esto sale un pelín más largo Es normal Quiero decir Es una historia Larga de cojones Muy bien Vamos aquí Aquí está Kai Vamos a explicárselo Solo hay muchos familiares De Kai Nui En concreto Somos 40 Y yo soy el más joven Y el único que le gustan Los dulces Sois unos hijos De puta En un momento tan En un momento tan crucial Me dice Además Ha venido a la historia Yo este ¿Qué coño está contando? Mahalo Gracias amigo Y perdona por hacerte este Claro Deberías conversarte De alguna manera ¿Quieres que te arregle el barco? ¿Te arreglo con unas perras? Lo que tú quieras ¿Quieres que vayas a la playa Seguir contigo? Bueno Si es lo que quieras Tengo que cumplir Para hablar Guíame Nada Vamos a llevarnos No Se estará pensando Que le voy a dar Por un danga Y me lo voy a reventar Pero no Agun Tío No me aguanta Ah vale Que tiene teletransporte Vale Es normal Todos los pescadores Tienen teletransporte Incluso los de aquí De la tierra De repente están En el barco Y de repente Se están tomando Una cerveza En el bar De la esquina Venga Que te voy a dar Una sorpresita Guapa ¿Te acuerdas De la persona Que mató a tu abuelo? Hola Espero que no se lo tome Muy a pecho No Bueno ¿Dónde coño Está la sirena? Contra Te heLAL ¡Ah! Una缘 Quinae 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 ¿Me Quinae Quinae ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Romia! ¡Estás bien bien! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Así que eso chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido un poco más largo de lo normal. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Y espero que... Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.